Hola amigos aquí estamos viendo un New Holland es un tractorcito es para mover tierra y vamos a cambiarle la batería la batería se encuentra en esta parte de acá y como pueden ver está como metida dentro de esto y no arranca ni nada porque no tiene batería para eso habría que poder levantar lo que es toda esta parte del brazo para que nos deje trabajar por acá pero no se puede entonces vamos a ir por esta parte de acá arriba le vamos a quitar este mofo que sale de la parte del escape y sólo vamos a quitar estos tornillos de acá son cuatro que tiene y luego tiene una pieza con una patita que también tiene en la parte de abajo así podemos enfocar ahí ahí tiene otro tornillo ahí está entonces hacer este tornillo que vemos ahí y lo que tenemos es todo el camino y ya podemos sacar la batería vamos a ver si nos funciona amigos aquí estamos tuve que irme a la tienda a traerme una de estas barras miren esto es más fácil quería hacer un fácil porque el que está ahí abajo también lo voy a hacer por ahí arriba sólo vamos a hacer así que entre y acá le podemos echar más fuerza también toda la fuerza a la cuenta de este así que vamos a poner este otro de este lado que si eso se lo ha levantado deja esa camina fuera más fácil pero esto va a estar fácil digo yo vamos a seguir resulta que este de este lado no entraba porque es una número 14 es más grande y si se me la va directamente el tornillo y colocamos esta mini que va que queda hasta acá arriba o sea que tengo más espacio para poder poner nuestro wrench y echarle más fuerza porque ese sí está bien duro aunque le puse un líquido de esos para aflojar tornillos el de acá creo que voy a usar para estos de acá arriba vamos a hacer unas llaves y hacerle palanca acá finalmente lo quitamos costó un poquito porque acá lo que es una llave para ponerle una de estas como de esta así para hacerle palanca por acá esto de aquí es redondo es muy grueso y no entra ahí puedo hacer una copa en este caso son medias habían dos tornillos de media 13 x 13 milímetros y había uno de 14 y hay otro de 2 entonces ya quitamos esto ya que estoy de acá entonces ahorita vamos a ver sacamos esto hacia allá atrás vamos a utilizar dos manos voilà y lo tenemos se pone por aquí y vamos a ver cómo tenemos esto ok ya está el espacio ahí solo falta quitar ese otro tornillo de esa base que sí está bien duro ya que está el de acá una base hechiza que le hicieron normalmente traigo una más delgadita acá está el ¿cómo se llama? alternador tengo que cambiarse también porque no sé si es la batería que está mala pues si es eso ya tengo alternador por ser el caso vamos a cambiar primero la batería vamos a ver si podemos sacar este ahora lo que tenemos colocado ya esta barra aquí es más grande con primer está y siempre vamos a poner una especie de tubo acá para que te dé más fuerza más torque acá no mucho espacio pero vamos a ver acá y vamos a ver lo único que nos queda para poder sacar esa batería de ahí ok amigos para esta no me funcionó esta porque como que era muy muy débil el tirón que era muy largo pero por suerte tengo uno de estos que son más gruesos que son no sé cuántos eran pero es más grueso lo normal y tiene una pequeña extensión ahí también y este que es más fuerte así que con eso le puse esa barra que está ahí y salió en un 2x3 no temerá de sacarlo aquí está esa barra aquí tenemos las cositas que hemos quitado y vamos a ver si sale esa batería tiene una patita acá creo está ya bien sucia con los 2x3 armador está enfocando en los nueces ok ok así que vamos a ver si esta ya está buena parece que va a ayudar para sacarlo ok y la vamos a agarrar por aquí que es menos aquí y vamos a ver si si sale si pesa si pesa vamos a usar las dos manos para cargar hay que levantarla más alto bueno ahí está es es grande es alta creo que es como de unos cuánto será 8 pulgadas de alto tal vez vamos a medirla bien porque de aquí para acá tiene tiene 13 y acá tiene 6 supone que tengo una mano y como tres dedos o sea puesto tengo una mano dos manos si tiene como los 10 pulgadas de alto bueno amigos espero que les sirva este pequeño vamos a hacer tutorial y les ayuda a sacar su batería o arreglar cualquier parte que sea tal vez ahí lo que es el starter también el starter está ahí atrás el starter para poder sacar esta arte hay que quitar lo que es esto de acá el móvil nada más la batería ¿no verdad? ah ahí está mi llave me voy a caer vamos a sacarlas y y lo que es este el alternador básicamente esta parte es parte del móvil según le quedo algo es lo que hay que arreglar esta es la parte donde va el hidráulico esto está algo sucio va a brechar a limpiarlo tal vez marca exactamente donde es que está el nivel acá se echa el aceite y acá se mide este es el hidráulico y aquí este es el filtro que hay que cambiar solo da vuelta acá son dos filtros que llevan ya pues aquí está lo que es el radiador y lo que es el filtro de aceite bueno vamos a ver si después cuando logre arrancarlo se los muestro o sigo grabando para que controle este video hola amigos es otro día ya siguiente día que pasó ya son las 4 y media de la tarde como pueden ver está un poco oscuro ya pero todavía creerá tenemos una media hora para poder hacerlo ya se vamos a meter la batería ahí está ok vamos a proseguir aquí tengo el nuevo alternador se lo vamos a cambiar de una vez lo único que vamos a hacer es quitarle este tornillo de acá este de acá y este de acá y ya suelta la la faja esa y lo ponemos de vuelta solo son 3 tornillitos se ve fácil pero como el otro me costó un poco le eché un poquito de esta cosa que es para que se desloje los tornillos y así que vamos a ver si no nos cuesta de que sale va a salir entonces una vez ponga eso voy a meter la batería porque no sabía exactamente que era más seguro que es el alternador que no está bueno porque la batería agarraba carga y funcionaba aunque no sé si normalmente agarra carga cuando ya no se sirvan y luego la pierden yo creo que no porque si ya le ha estado funcionando esto lo hubiera cargado automáticamente yo creo que la batería estaba no sea muy buena pero como la estuve usando así creo que se dañó y ahora pues vamos a cambiarla conseguimos esta batería costó como ciento como ciento como ciento ochenta o algo así y este creo que salió en 120 no estaba tan caro bueno esta tiene una llave así traspasada esto para que salga es para otro lado creo ya es para acá a ver no hay que apretando bueno no hay que hacerse como es que la puse ya que esté de abajo el número 14 ya tengo el número 14 pero lo que es la copa acá no entra en la parte de abajo tengo que buscar otra llave de 14 para poder hacerlo el de acá número 12 ya lo saqué entonces lo que va a hacer es poner una marquita acá para que vea la tensión que lleva esta faja para que quede igual de tensa aunque se ve que está algo rota de acá miren entonces como ven no creo que termina porque ya está oscureciendo entonces voy a quitar esta faja también si puedo aunque a ver que hay que quitar esto no sé para comprarla y cambiarla de una vez no se ve tan mal aunque si algo pasa aquí que está como comida y ya que estamos acá en el negocio pues va a ser de una que no es para que quitar bueno hay que quitar todo solo aflojar estos tornillos para que esto se corra ok ok amigos miren acá tiene una torque que ya le quita esta y luego está esta otra de acá este cuadradito que tiene este cuadradito va a ir acá este rojo este rojo va en el otro y esto solo va trabado ahí y este va trabado en esta otra de acá solo me falta quitarle ese otro una recomendación es que si tienen algún rastrillo como este de metal o alguna lija pasárselo acá estos terminales acá para que hagan mejor contacto porque se limpia el sarro cualquier cosa que tengan ya le hice así y conectarlo que amigo ya está esto puesto acá pero voy a aprovechar a cambiar la faja ya la quité lo único que hice fue pues zaparla de ahí y la pase a través de este ventilador no hay necesidad de mover nada más es que voy a aprovechar a comprarla y si el otro día si puedo mañana si no pues pasado mañana si no pues hasta el otro día acá está la faja lo voy a cambiar únicamente por esto que se ve acá esto que se ve esto acá no sé si se taparía en algo o qué pasó no sé se ve bien más o menos pero no sé cuánto tiempo tendrá estar ahí así que vamos a aprovechar de una ya que tenemos todo ya aquí destapado ya dentro de la noche pueden ver ya está oscuro así que seguiremos mañana o pasado ven acá está nos vamos a ver es el mismo vamos a chequear asegurarnos si es el mismo entonces este esta tuerquita no la trae hay que tener cuidado de no perderla porque hay que volverla a usar acá ahora de esto si trae otra otra no hay problema entonces lo voy a conectar de vuelta todos los cuenteletes estos cables y lo ponemos de vuelta y lo apretamos todavía está un poco claro como pueden ver le puse el flash para que el hombre venga acá estaba chequeando esta faja para ordenar una o ver cómo la consigo y miren si está dañada acá aunque por acá afuera se ve se ve bien y si no hubiera sido por esta parte que está acá todo modo es peluzada tal vez no lo hubiera cambiado pero si miren esta parte de acá está rajada donde están aquí como como enfoca bien ok bueno no quiero enfocar la cámara pero ahí está esta parte así que si si uno no sabe de cuánto es lo veo mejor es cambiarlo cuando compro un carro nuevo cualquier otra cosa bueno nuevo lo ha usado quien es nuevo para uno es mejor cambiarle las cosas y ponerle algo nuevo y así uno sabe que lo tiene bien es lo que mayormente hago con los carros que compro cambiarle las cosas que se ven ya viejitas pero así uno sabe que las cosas están bien y no va a tener problemas el problema mayor es por un detallito que uno le cambia bueno bueno amigos finalmente estoy acá de vuelta bueno para ustedes no pasaron ningún segundo pero para mí ya pasaron varios días de que estaba haciendo mi trabajo acá ahí he colocado ya el alternador y acá tengo la faja estaba abriendo tarde de trabajo si no tenía tiempo de hacerlo y oscurece bien bien temprano pues este es un día bien lindo es 25 de diciembre ya pasaron varios días desde que empecé este proyecto pero por el tiempo no he podido seguir y bueno ya tengo la esta vel esta la compré en internet fui a checar donde venden partes de auto pero ahí no lo tienen tampoco lo tienen ni en esta parte de que de los o un tipo tampoco pero encontré en línea y encontré el cabala que es es un número que está acá esta AX36 también estoy un poco mocos el día de hoy pero nada nada hay que preocuparse bueno vamos a meter esto ahí es fácil como les dije solo se mete ahí en esto pero lo voy a hacer por arriba no por acá ¿verdad? por la parte de aquí ¿qué se ve aquí? solo lo metí lo que es aquí hay que meterlo aquí pasarlo sobre todo lo que es el FEN y luego se mete va a pasar ahí lo voy a meter bueno ahí la coloque miren paso por el cosito de este del FEN este luego sobre el alternador y ahí abajo está la otra que es la que mueve todo y aquí solo la vamos a agarrar un poquito hacia acá hacer un poquito de fuerza que quede apretada y poner el tornillo este y apretar esto de acá y poner la batería y listo ok amigos finalmente ya terminamos miren ya le hemos levantado eso lo hemos encendido y hoy se va a ver libremente todo acá como está el asunto esto es algo peligroso tienen que tener cuidado si dejan esto así levantado miren no lo mueve con la mano bueno ahora acá ya se puede ver exactamente como quedó todo esta batería suena falta conectar esto de acá que es más fácil de trabajarlo así con ese levantado siempre cuidado que no vaya esto a caer porque dicen que no es recomendable porque si esto cae acá esto pues te va recuerda que eso baja hasta acá y se puede quedar trabado acá te puede matar así que si no te quede tu tractor si esté bien lo hidráulico este no está mal tengo que chequearlo a hacer el próximo paso que voy a hacer pero espero que les haya sido este video ahí pueden ver está el nuevo alternador la faja nueva y lo que es la batería si esto está levantado si uno va a cambiar la batería puede levantar esto pues es mucho más fácil de sacar acá creo que tal vez por acá salto la batería tal vez sin quitar esto o algo así pero bueno así que espero que os haya servido amigos y esto es todo hasta la próxima recuerden que no soy mecánico así que si me preguntan algo no creo que pueda responderle solo lo que han visto acá y si puedo pues en algo responder pues yo les responderé hasta la próxima dale like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete